Música Regresamos, regresamos y seguimos refiriéndonos a lo que es este código de procedimiento penal o esta reforma del código penal, así está bien, ¿no? El código penal y el procedimiento penal. Y estábamos refiriéndonos a muchos problemas que se van a generar luego, pero también muchas cosas positivas. No podemos verlo todo desde el punto de vista negativo. Pero, Paula, yo me pregunto, en este momento los médicos se encuentran en movilizaciones y una serie de problemas. La primera etapa fue resuelta porque se colocó que era por mala práctica profesional, ya no especificando a los médicos. ¿Qué sucede ahora? ¿Las sanciones tanto los afectan como para que se paralice el tema médico? Bueno, consideramos que ahora, actualmente, en nuestro ordenamiento penal se aplica el tema de incumplimiento de deberes o lesiones, elementos que no están sujetos a la praxis médica en especial. Entonces, ahora este nuevo código penal pretende, obviamente, sancionar específicamente la actividad del médico. Entonces, esta es la pelea, porque no es un elemento generalizado, como estamos hablando de un incumplimiento de deberes, como estamos hablando de un delito de lesiones, por ejemplo, que se podría tal vez aplicar en algún caso. Pero, lo que ahora sí se pretende es adecuar específicamente un tipo penal a una profesión. Entonces, ese es el motivo de la... ¿Tienes la misma percepción? Yo veo en el tema de sanción, que la gente va a ser encarcelada, tiene que reparar el daño y tiene suspensión de su título. Eso están reclamando los abogados. Los médicos. Los médicos, triple sanción. Eso creo es lo esencial. Una persona que comete un delito, por supuesto, tiene que hacer la reparación civil. Pero, ¿con qué recursos los va a hacer? Creo que lo que ha ofendido a los médicos es el tono de las autoridades que les han dicho que hagan otra actividad y ya no se dediquen a la medicina. Eso ha generado un malestar. Se ha manejado un poco, por ejemplo, más. Y lo que no están viendo la mayor parte de los profesionales es que, en ese mismo sentido, pueden ser también afectados, por ejemplo, ingenieros. Si por causas naturales se cae el piso, bueno, pues ahí va a tener que tener esas responsabilidades también. No lo están viendo porque no son organizados y los médicos están organizados. Pero los médicos ahora se están incorporando inclusive en organizaciones ciudadanas, un poco ya con un perfil más político, ¿no? Y así debería ser. Somos servidores sociales. Hoy día aprovecho el día del voluntariado. Todos debemos ser voluntarios de algo. Si trabajamos en alguna actividad hay que hacer un servicio a los más vulnerables, por decirlo. Y eso está haciendo el colegio médico y deberían hacer los otros profesionales. Totalmente. Doctor Chávez, ¿usted qué opina sobre el tema médico? Porque hay también una actitud muy dura de la población. La población está también molesta con los médicos que en algunos casos han cometido serios errores, negligencia de verdad. Y bueno, no podemos pensar que todos son iguales, pero alguna sanción tendría que existir. Obviamente tiene que existir alguna sanción penal. Seguramente bien estudiada y bien calificada, pero esa es la excepción. La regla es que el médico salva vidas. ¿Y quién de nosotros no ha acudido al médico para poner en orden su salud o por lo menos estar en un tratamiento? Yo no creo que exista ninguna persona que no ha ido al médico y el médico le ha ayudado. Yo no creo que el médico haya entrado a bien, le voy a amputar su dedo porque quiere y soy inexigente. No. El médico es para salvar vidas y debe haber, como en todo lado, deben haber errores. Y los errores tienen que ser sancionados. De eso no vamos a hacer cuerpo, pero en regla en general los médicos sí contribuyen a sostener la vida de las personas. Pero la sanción, la norma, como está siendo planteada, no es la más adecuada. No, además que no encuentra legitimidad. Si el sector médico se opone es porque existen rasgos de que eso no es legítimo, de que lo que están pretendiendo hacer daña aspectos de personas que se consideran seguramente inocentes, de lo que se les puede indicar o señalar. Tiene que haber un trato equilibrado entre lo que contribuye el sector médico y también los sectores que perjudican. Porque de los que hay, hay algunos sectores que perjudican. Hay médicos. ¿Quién va a hacer una extracción de riñón a una persona secuestrada? Es un médico. No la puede ser un carnicero. Va a tener que ser un médico. Ah, en esos casos sí se debe aplicar la sanción drástica. Correcto. Y lo que veo ahora peligroso es la forma en que se está aplicando toda la norma, la falta de idoneidad en la aplicabilidad de estos artículos. Entonces entiendo de que el peligro que ven los médicos es de que se pueda mal utilizar este artículo, y de que ellos sean sometidos y que no sea analizado, porque el procedimiento debería ajustar en qué elementos o bajo qué expectativas debe ser aplicado. Pero lamentablemente estamos ahora en una inseguridad absoluta, legal. Estamos viendo personas inocentes detenidas. Estamos viendo una vorágine que ya es inexplicable. Pero debe ser el temor, entiendo, de la coyuntura médica para no admitir de que un artículo como este se pueda generar y pueda generar un peligro e inseguridad laboral en cuanto al trabajo que desarrolla. Bueno, eso entonces ahorita todavía esto va a reflexionarse, se va a entrar en acuerdos. Entiendo que se ha llamado a los médicos para poder tratar el tema. El Ministerio de Salud los está convocando y ellos están tratando de resolverlo. Pero nosotros recordarán y hemos hecho un programa al respecto, cuando por ejemplo el Defensor del Pueblo puso una sanción, una forma, para que desde el Tribunal Constitucional se paralice el paro, se suspenda el paro de los profesionales médicos. No se puede aplicar ya lo mismo. Bueno, es un ente gremial y es la expectativa también de los estudiantes. Lo que ha dicho Víctor Hugo, la gente estudia para salvar vidas, pero también tienen que tener las condiciones necesarias. Es como los jueces o los fiscales, reclamamos que son malos, pero no tienen condiciones, hay que darles las condiciones. Y si alguien tiene las condiciones necesarias, bueno, y si es negligente, bueno, ahí tendrán que venir las sanciones. Pero a veces están naciendo los niños, estos últimos días en los vehículos han nacido, no han podido llegar a los hospitales. Y gente que viene con heridas, no es fácil el mundo médico. Entonces tienen que hacer lo que puedan. Y ahí, cuando uno pierde el ser querido, por supuesto está acongojado y quiere venganza. Y por eso es justicia restaurativa, para que ya no exista... Siempre lleva agua a su molino, ¿no? Él siempre termina llevando agua a su molino. Me encontraba con el defensor del pueblo hace unos días en la embajada del Japón y él me explicaba que en esta ocasión no puede, no puede ya utilizar toda esta posibilidad que utilizó anteriormente para poder suspender ese paro. Pero estamos en indefensión entonces los pacientes, ¿no? No, la acción popular se suspendió, ya no hay... Sí, el tema de la protesta, ¿no? Limitaciones. Limitaciones que vienen de un sistema penal que pretende derivar en un cuestionamiento que al parecer es provocado. En política no se tiene que olvidar que se tienen que tender cortinas de humo. Y qué mejor no tender un conflicto con el sector médico, no darle solución pronta, mientras otros artículos pasan desapercibidos. Como este de narcotráfico al que usted hace referencia. U otros que son sustanciales en el día a día. El tema procesal. En el tema procesal las personas en gran parte no entran a la cárcel por haber cometido un delito. ¿Por qué entran? Por no tener trabajo, domicilio o familia, es decir, por tener riesgos procesales. Este tema se lo está atacando de verdad con la nueva ley del sistema penal. Cuando es medular, que tenemos la más alta tasa de privados de libertad preventivos. Es decir, están en la cárcel y Damiro es el experto del área, están privados de libertad, personas que no tienen sentencia y no la van a tener, que han abandonado su causa y hay personas que no tienen dinero. Son como 20 mil, ¿no? Que están ahí con... 15 mil. 15 mil. Son bastantes. Entonces, y este tema, ¿por qué no se lo toca? Este es un tema sustancial. Pero claro, mantener un tema latente, por un lado a la iglesia, el tema del aborto. Por otro lado, al tema de los médicos, el tema de la responsabilidad médica, porque al final van a encontrar una solución, pero en tanto encuentran esa solución, pasan... Van avanzando los otros temas. Los otros temas que pasan absolutamente desapercibidos. ¿Cómo se acuerda cuando nos hacían aprobar las leyes por tiempo y materia? Sí, ahí pasa de todo. Pasa, pasa, pasa y uno por cansancio y termina votando, ¿no? Los últimos artículos nos hacían aprobar al final, a las 5 de la madrugada, cuando te podían decir, usted se está casando con el jorobado de Notre Dame. Acepta, sí, acepto, ¿no? Porque era cualquier... Y esa era la jugada, recuerda, doctor, cómo nos tenían hasta... Estaba hablando de la megacoalición, pero parece que las prácticas no han cambiado, ¿no? No han cambiado, no han cambiado. Y están peor, porque según se llega al casillero en la mañana... Sí, y no les da ni tiempo de... 9, 10 de la mañana, 11, va el técnico, recoge el casillero, tipo 11, está llegando el diputado o diputada, a las 3 de la sesión, tiene dos horitas... Pero hacen los mamotretos de este tamaño. Y viene la orden de no mover ni un artículo. Entonces le crean una holgazanería al diputado y a la diputada, o al senador y a la senadora, y entonces dicen, ¿para qué voy a leer este mamotreto? Y me van a decir que apruebe. Entonces ahí cantamos la canción de Gloria Tredi, Los Borregos. Y entonces, así está la situación, ¿no? Y eso hay que cambiar, hay que cualificar. En Derecho se dice, hay que conocer la dogmática penal, ¿no? Es decir, hay que poner los artículos, hay que saber exactamente. Y lo que hacen ellos, el procedimiento. Pero si no sabemos ambas cosas, ¿qué estarán aprobando, no? Y van a haber contradicciones que nos vayan a llevar a inseguridad ciudadana a futuro. Y el peligro para mí es que esa inseguridad ciudadana que ellos van a generar va a llevar a que tomemos medidas fuertísimas y nos repondremos en aquel tiempo como pena de muerte o como cadena perpetua, ¿no? Bueno, así como yo hago referencia a lo malo de la gestión pasada cuando estábamos en la megacoalición, también debo reconocer que la calidad de los parlamentarios de aquel momento era diferente, ¿no? Había un verdadero contenido en los discursos y en los debates. Desde la redacción había expertos en redacción. No sé, así lean todo. No sé cuánto se podría aportar más allá de lo que se… Sabemos que hay gente que no tiene una formación, en algunos casos, en ningún rubro, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente podrán aportar también. Las cosas han cambiado mucho en nuestro país y es parte de ese proceso que estamos viviendo de cambio, ¿no? Bueno, ¿algún otro artículo para cerrar ya casi, Paulita? ¿Alguna otra norma, alguna otra área que te parezca que esté conflictiva, problemática? Lo de los medios se suspendió. Así es. Sí. Pero, claro, se tiene que respetar la independencia, se tiene que valorar el día a día de nuestra sociedad. Obviamente, una sociedad que más va creciendo en población va a tener, pues, mayores riesgos de criminalidad. También van a crecer, también van a ser distintos. Hoy día, por ejemplo, podemos advertir otro tipo de delitos que no se veían antes. Por ejemplo… Mira, habían robado un cajero automático, pero una persona va con su garrafa, con su soplete, se para al lado, genera un hueco a la parae. Y se saca toda la plata. Y se saca la plata. Pero hemos visto cuando… O sea, menos sutil que Pari. Claro. Porque por lo menos Pari era muy sutil. Estas son ya, avesadas. Espectacular. Pero habíamos visto aquella vez cuando lo sacaron a Goni, hubo una persona que se llevó hasta su casa un cajero y luego la botaron en Río Seco. Recuerdo que el banco fue a recoger el cajero intacto porque no han podido abrir. Pero imagínate, está teniendo el cajero. Más capo. Claro. Entonces, otro tipo de delitos que no los veíamos antes, que sí se están informando ahora, entre ellos uno de Pari, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cómo puedes denominar a ese… Delito. Delito. Porque el tipo no ha matado a nadie, no ha asaltado a nadie, no ha encañonado a nadie. Estafa nomás. No se ha llevado dinero del Estado tampoco. Según el informe de los AFI, no se ha perdido dinero. ¿Dónde habrá aparecido ese dinero? Claro. Es un santo este hombre, yo no sé por qué lo procesa. Elementos como estos tienen que estar adecuados a un nuevo ordenamiento penal, pero no podemos satanizar otros que en la praxis, en la cotidianeidad, si bien tienen que ser sancionados, no los podemos satanizar. ¿Su plantación de identidad ya existe como una causal, como un delito o no todavía? Hay falsedades, hay sistemas de falsedades y que son de iterativamente utilizadas. Hay elementos extranjeros que vienen a ser exclusivamente. Tenga mucho cuidado cuando pierda su cédula de identidad, porque va a aparecer como deudor, como acreedor, como alguien que ha estafado y, bueno, va a ser luego difícil demostrar que usted no era la persona. Pero usted tiene el ejemplo. Hace 20 años le trataron de suplantar la persona a usted y si no se la encontraba ahí a la persona, a la falsa, a verito, ¿qué hubiera pasado? Que la presunta autor hubiera dicho usted. Claro. ¡No! De verdad, ¿no? Yo quisiera tocar un tema, es la sumatoria de penas. Pero eso todavía no existe, perdón. Eso todavía no existe. Como falsedades existen. Así lo hemos llevado el proceso. Falsedades. Como falsedades. Ok. Otro peligro para mí es la sumatoria de penas que supuestamente está entrando. Y se va a hacer una suma aritmética. Dice, robo cinco años. Y si usa elementos contundentes, armas, ocho años robo agravado. Entonces eso ya implica quince. Y más, no sé, o le encuentran con sustancias controladas, por decir, unos tres años. Sí, va sumando. Pero eso está quedando en el criterio del juez. ¿Pero se va a sumar ahora o no? Se va a sumar según el procedimiento. Y eso va a ser otro gran problema. Y entonces, como se va a sumar las penas, las cárceles se van a abazotar. ¿Por qué es un problema eso? Porque ahora solamente, según el delito que cometes, el máximo penal, diríamos, es... La pena mayor. La pena mayor. La pena mayor. La pena mayor. Y otros, se decía, yo también estaba en las reclamaciones, decía, ¿cuánto dinero se está utilizando para cárceles? Vino unos extranjeros y decían, ni un peso, el procedimiento penal. Y ahora también se reclamó eso, ¿cuánto se está utilizando para cárceles? Ni un peso. No hay dinero para cárceles. Y entonces, se van a llenar las cárceles, mayor hacinamiento, mayor complicación, y ese es nuestro gran problema. Y las manillas electrónicas, porque dice vigilancia electrónica también, el procedimiento... Tampoco. No, va a haber, pero se lo están queriendo entregar a la policía. Yo hago la denuncia, no puede la policía hacerse cargo de esto. Tiene que ser ya el órgano judicial o tiene que ser la instancia penitenciaria. Entonces, va a ser como ahora, la mayor parte de los delitos que se han logrado identificar no son por las cámaras de seguridad que han puesto los ministerios, son por cámaras de particulares, de la casa, de la tienda, no sé, esos se han logrado descubrir. Y lo mismo va a pasar con las manillas, ¿no? La policía no puede agarrar esto, tiene que agarrar un ente civil. Eso también me aprovecho para denunciar y que no se comete sin singularidad. Bueno, ya casi me tengo que ir, pero no me puedo ir sin preguntarles. Me río un poco porque realmente esto ha sido una cosa inédita en nuestro país. ¿Qué opinan de sus nuevos jueces? Señores, ustedes que van a ir a litigar con ellos, estos jueces altamente legítimos, con un porcentaje avasallador de... Es una cosa... Paola, hazme un diagnóstico de todo lo que has visto, que ha sido esta elección, los jueces, quiénes están ahí. Ayer denunciaban que una persona que a veces dos veces ex viceministro estaba en esa área. En fin, ¿qué opinas primero de la elección y segundo de estas personas? Bueno, lamentablemente todas estas personas han sido identificadas como parte ya de una función pública dentro de este esquema. Entonces, de independencia no podemos hablar. Lamentamos de que se haya realizado una elección como esta tan forzada, que si 157 votos ya habilitaban a un postulante, entonces solamente debieron levantar las manos todo un congreso y no gastar millones de dólares cuando existe tanta necesidad, Verónica, en la niñez, en niños con cáncer. ¿Dónde está esta ayuda? Pero lamentablemente prefieren despilfarrarla en una elección como esta que definitivamente no genera ninguna legitimidad en ninguna de estas autoridades, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque definitivamente estamos viendo que ya se tenía además un perfil de quienes iban a poder optar con una cantidad de votación X. Y esto nos demuestra, llama la atención además la forma de contabilización inclusive del tribunal, que para mí definitivamente no es la real. Y bueno, todos estos elementos que sí debemos decirlos como son. ¿Qué desmoralizante debe ser para ustedes, no? Realmente llevar hasta adelante un proceso y todo, sabiendo que la persona que va a dar el veredicto no tiene ninguna legitimidad y nada. Que ellos yo creo que por convicción debieron renunciar, ¿no? Antes de asumir un cargo como este, porque la verdad es que legitimidad no la tienen. No sabemos cómo se han podido forzar votos que definitivamente hoy día los catalogan como autoridades. ¿Bajo qué esquema vamos a trabajar? Realmente indignante, pero bueno, así estamos pasando. ¿Desde cuándo ellos asumen? Desde el primer día hábil, el segundo de enero, ¿no? Ustedes están de vacación ahorita, ¿no? Así es, aparte de hoy día. De hoy están de vacaciones, los abogados y los juzgados y todo. Ya te estás riendo, ¿no? Pues primero dime por qué y luego te ríes. Es que a veces digo cosas y yo mismo me hace piento de ver de decirlo, pero tengo que decirlo, ¿no? Ganó las Fuerzas Armadas, porque los dos exmilitares son ahora autoridades. Es decir, los militares, y a mí me molesta eso. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no te lo digo. Dos militares, exmilitares ganaron. ¿Qué son jueces? Ganó los pueblos indígenas, porque un exviceministro de pueblos indígenas de Potosí ganó, que tuvo la mayor votación. Ganó las mujeres Santa Cruz, porque una mujer, la única al Consejo de la Bauticatura, ganó el Consejo, de las que me estoy acordando ahorita. Es decir, está complicado, ¿no? Ha sido una gran derrota para el MAS. El pueblo ha ido a votar, les ha dicho, oye, no hagan esto, están cometiendo errores, cambien su línea y no estamos de acuerdo con ustedes. Y le metieron casi el 70% de votos nulos y votos blancos. Muy bien, ojalá, y ahí vengo con la palabra del presidente Evo Morales, dice, les voy a enseñar a la derecha a hacer oposición. Yo diría de lo que ha dicho el presidente Evo Morales, la oposición o se une o va a desaparecer. Porque vienen las elecciones y si no van juntos, Evo Morales y el MAS han logrado 30% en la elección. Ese 30% se va a repetir en la próxima elección y si estos señores van atomizados y gente de izquierda como nosotros que estamos intentando, nos estamos ahí en ascuas en este momento, vamos a tener Evo Morales por 10 años y tal vez por 15. Y nuestra generación se va a agotar. Ya, pero yo te pregunto a los jueces. No, pero yo te voy a eso. Entonces, ¿qué le corresponde a los jueces? Son ilegítimos, son lo peor, son unos monstruos, ya lo he dicho. Los abogados ya no saludan así, saludan así. Y entonces, ¿qué queda el 2 de enero? Oye, eres abogado. Perdón, ¿qué queda el 2 de enero? La gente se va a sumar, pues, hay repartija de pegas, se van a sumar y todo lo que estamos haciendo ahorita va a quedar como unas palabras dichas, porque después todos los abogados nos conocemos, vamos a ir acomodándonos. Algunos nos quedaremos todavía en tu medio comentando, pero la mayor parte está esperando. Sí, es que tengo medio todavía. Se están afilando las manos para ingresar esas instancias, ¿no? Así es, así es real, es lamentablemente. O sea que para ustedes no hay nada alentador ni positivo, ¿no? Es gente con la que van a ir a lidiar porque van a ser los jueces que lleven sus causas. Qué triste ver gente. Bueno, doctor, lo mismo, por favor, el mismo diagnóstico de lo que estamos viendo, de lo que fue la elección y de quienes fueron electos. Gran parte de ellos reproducen el sistema. Ya han sido jueces de la justicia podrida, pero llegan al máximo nivel de la justicia podrida y no van a cambiar la justicia podrida. Y ahí lo dejamos, porque eso va a seguir podrido hasta que no haya un verdadero cambio. Me parece que el direccionamiento de las políticas públicas, desde el Ejecutivo al Judicial, tendría que haber sido ejecutado por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia está pintado en estas elecciones, excepto en las nóminas que se dijeron y fueron remitidas por este nivel. Son amigos, contribuyentes de ellos, amigos, digamos. Veo muy poca esperanza, que es lo peor, sin esperanza de ningún cambio. Tengo más bien un anticipo. Si el Tribunal Constitucional, el saliente, hizo lo que se dijo desde antes, le ha posibilitado la indefinida reelección al presidente, ¿qué va a hacer este nuevo Tribunal Constitucional? Yo creo que le va a declarar emperador y además le va a declarar inmortal. Y ahí le está apuntando. No tener complicaciones en el plano judicial. Y cuanto más desprestigio tiene el órgano judicial, mejor para el gobernante, porque existe menos control a su gestión. Si hubiera un tribunal serio, seria también sería la responsabilidad del control. Bueno, a mí me preocupa la población en general, que también acude a estas instancias. Porque bueno, haber acomodado gente para que te beneficie, bueno, en su momento lo resolveremos. Pero y el ciudadano común, el que va con su causa, con su asunto, hasta esos tribunales, doctor, también tendría que estar en la misma... Sí, porque va a tener nuevamente que persignarse siete veces al entrar al tribunal, porque tenemos, no tenemos jueces, en gran mayoría, no debe haber alguna excepción. Tenemos personas que lucran con la justicia. Y eso no son jueces. No tengo miedo de la justicia boliviana, tengo miedo de la injusticia boliviana, que es la predominante. Imagínese lo que es escucharnos a nuestros abogados, a gente que está en el rubro, hablar así, ¿no? Es decir, ¿a qué nivel habremos llegado de una justicia devastada, una justicia corrupta, para que nuestros propios abogados estén hablando de ese rubro? Me duele en el alma, pero bueno, parece que nada se va a resolver. No veo nada positivo ahí. Y bueno, nos vamos. Querida Paulita, gracias por haber estado en el programa. Te gustó mucho el panetón. Encantadísima, delicioso, todo, muy lindo. El tema que se toca, muy interesante siempre, Verónica, te agradezco por este honor y de permitirme además decir todo lo que siento. Y gracias a ti por aportar de esta manera. Gracias, Ramiro, también de la misma forma, gracias. Gracias, Vero, y ojalá los jueces, alguno por lo menos marque distancia, tenga algo de personalidad y sea proactivo. A veces encontramos a alguien que diga algo distinto. Y bueno, pues siempre hay que tener esperanza. Y hola, el próximo año a esos jueces les demos, se tomen un champán de corajina para emprender el próximo año. Ojalá. Ahorita están de vacaciones ustedes, ya regresan con una nueva judicatura, ¿no es cierto? Regresan con una nueva. Gracias, doctor Chávez, qué lindo haberlo escuchado. Y qué bueno que nos dé un baño de realidad, porque a veces seguimos creyendo en, no sé, nada madrina, ¿no? Bueno, y gracias por la invitación y compartir con Paola Basrigui y mi amigo Félix Llano, que es bastante conocida, hemos sido centros de estudiantes con él. Ah, eran centros de estudiantes. Ustedes aguerridos desde chiquillos, ¿no? Sí, con Paola queremos conocer la facultad, nos seguimos memoria. Y gracias por el programa y a todos. ¿Son de la misma generación ustedes? No. Es menor, Paulita. Cuando yo entraba, sí. Ya me parecí, dije, caramba, ¿qué pasó a su señor? Bueno, muy bien, entonces, importante, tenemos un equipo de lujo, los hemos tenido el día de hoy, nos han hecho esa explicación tan clara, nuestra justicia todavía sigue siendo un asunto pendiente. Parece que nada mejora, nada se percibe como que puede tener un mejor camino, parece que no. Nosotros agradecemos hoy la participación y además el auspicio de Panetones Victorias. Mi mamá lo aprobó, aprobó todo, ama el panetón y me dijo, este es el mejor. Así que aproba por mi mami y yo lo pongo aquí de auspiciado. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!